Salvo soy Mi alegría está en tu amor Hoy te canto porque tú Me hiciste libre en una cruz Te exaltaré Día y noche adoraré Porque libre soy en ti Eres todo en mí Las cadenas, las cadenas Fueron rotas En su nombre yo he vencido Libre soy Libre soy Me hiciste libre Hoy puedo danzar Que hiciste libre Por tu grande amor Me hiciste libre Hoy puedo gritar Que libre soy Salvo soy Mi alegría está en tu amor Hoy te canto porque tú Hoy te canto porque tú Me hiciste libre en una cruz Te exaltaré Te exaltaré Día y noche adoraré Porque libre soy en ti Eres todo en mí Y vivir Las cadenas Las cadenas Fueron rotas En su nombre Yo he vencido Libre soy Libre soy Me hiciste libre Hoy puedo danzar Me hiciste libre Por tu grande amor Me hiciste libre Hoy puedo gritar Que libre soy Hoy puedo danzar Me hiciste libre Hoy puedo danzar Me hiciste libre Hoy puedo danzar Me hiciste libre Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy ¡Gracias por ver! Las cadenas fueron rotas en su nombre, yo he vencido, libre estoy, libre estoy Me hiciste libre, no puedo danzar, me hiciste libre, con tu grande amor Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre estoy Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre, con tu grande amor Me hiciste libre, no puedo gritar que libre estoy Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre, con tu grande amor Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre, con tu grande amor Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre, con tu grande amor